Y es un reto monumental. El 80% de nuestra energía viene de los combustibles fósiles, o sea, del carbón, el petróleo y el gas natural. La quema de estos combustibles libera dióxido de carbono, un gas contaminante que atrapa el calor del sol en la atmósfera, convirtiéndose así en los principales causantes del calentamiento de nuestro planeta. Los científicos están de acuerdo en que si queremos estabilizar la temperatura de la Tierra, debemos cambiar la forma en que producimos nuestra energía, buscando fuentes de energía renovables como la energía solar o la del viento. ¿Y qué tan pronto podemos hacer esta transición? Ese es el tema central de la cumbre climática. No podemos salvar un planeta en llamas con la manguera de los combustibles fósiles, dijo Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Tenemos que eliminar la producción de petróleo, carbón y gas natural si queremos evitar las peores consecuencias de esta crisis climática. No podemos seguir hablando de los próximos 50, 60, 100 años. Estamos hablando de este momento. Se hace cada vez más patente que lo que nos estamos jugando en la vida y la muerte. Paradójicamente, la cumbre del clima se lleva a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, el séptimo país productor de petróleo en el mundo y cuya riqueza ha venido precisamente de los combustibles fósiles. Las protestas no se han hecho esperar, especialmente porque el presidente de la COP, Sultán Al-Jaber, es también el presidente de la petrolera nacional del país. Correos filtrados obtenidos por la BBC y el Centro de Reportajes Climáticos revelaron que la Compañía Nacional de Petróleos, liderada por Al-Jaber, pretendía utilizar la cumbre del clima para hacer nuevos acuerdos para la producción de petróleo y gas natural, algo que Al-Jaber negó. Estamos todos esperando que haya una mayor voluntad de avance en declarar cuándo y cómo se va a generar una transición real para terminar con los combustibles fósiles. Y esa es la meta. 106 naciones, más de la mitad de las asistentes a la cumbre, pidieron la eliminación de los combustibles fósiles. Pero en la cumbre participan más de 2.450 personas vinculadas a la industria, la principal causante de la crisis climática. Por primera vez en la cumbre hubo un día dedicado a la salud. Y es que la quema de combustibles fósiles provoca muerte prematura, ataques cardíacos y trastornos respiratorios. Algo que Nayeli Cobo, quien creció frente a una planta de extensión petrolera en Los Ángeles, conoce de primera mano. Mi salud ha sido afectada negativamente, desde sangrados de nariz al asma hasta el cáncer. Y es que hay gran urgencia. Esta semana un informe realizado por el Global Carbon Project, un grupo de más de 90 instituciones científicas, confirmó que en el 2023 las emisiones de gases contaminantes generadas por los combustibles fósiles aumentarán 1.1% en vez de decrecer. Gracias por ver el video.